Luchan en los cinco ribas, cada día esperando que el trabajador sea más fuerte, más consciente, que no importa toda la oponencia aquí, para que llegue a un trato justo, para que haya una calidad de vida que merece. Nosotros queremos que un día de manera exacta, un día que mezclamos con todo el mundo a luchar para tener un trato justo, y que nos expresamos en el mes, en el arroba también, nosotros tenemos la reflexión, que el trabajador me dice que está consciente de su derecho, y que está para. Si no tiene un sindicato, afiliamos el mismo sindicato, y si no tiene un sindicato, está atento sobre la plataforma del sindicato.